¿En actualidad o por qué tienes los áreas protegidas no es muy peligroso? Pienso que es un problema como no es en todo el mundo la contaminación, pero no es un problema a gran escala. O sea, si hay lugares en los que la contaminación es grande y muchas áreas protegidas se están viendo afectadas, pero el hecho de que son áreas protegidas o parques nacionales están bajo más regulación y bajo más cuidado, entonces en caso de que algo como eso suceda, siempre hay alguien o una organización que está cuidando esas áreas. Entonces, pienso que es un problema un poco más grave en las ciudades más grandes que en las ciudades más pequeñas del país. ¿Y cuántas hay, cuántas ciudades hay que tienen como contaminación que crees que es un problema? Pienso que serían tres de las ciudades que yo considero que tienen más problemas con contaminación serían Guayaquil, Quito y Manta, que son básicamente una de las tres ciudades más poderosas de Ecuador. Guayaquil es la más grande de Ecuador y tiene la mayoría de fábricas y compañías e inversión en esa ciudad. Entonces, también es una de las más grandes en población, entonces más personas significa más basura, más contaminación. Pero también estas ciudades son las que están empezando a educar a la gente un poco más en el concepto de cuidar y reciclar y no contaminar y hacer todo. Sí. Bueno, ¿cómo crees que puede comparar a los Estados Unidos? Como es mucho mejor ahí que aquí y como, sí, ¿qué crees en general con lo de la contaminación? Sí. Pienso que Ecuador estaría en una mejor condición con respecto a la contaminación porque yo considero que nuestra sociedad todavía no está, no es demasiado consumista en plástico y en cosas así. Sí. Pienso que en los Estados Unidos existe una mayor cultura y educación con respecto al reciclaje y al tratar de hacer todo cuidando el medio ambiente. Sí. Pero pienso que Ecuador tiene mucho menos contaminación que tiene los Estados Unidos. Ok. Especialmente porque no consumimos tanto como, tanto plástico o tantas cosas tóxicas como se consumen acá. Sin embargo, pienso que todavía la sociedad necesita aprender un poco más porque el hecho de que no estemos contaminando tanto no significa que estamos haciendo todo lo mejor para el medio ambiente. Sí. Porque no todas las ciudades reciclan, no todas las ciudades están impartiendo esto. Por ejemplo, las ciudades grandes que te dije, tienen, están empezando a educar a la gente en reciclaje y en ese tipo de cosas, pero la mayoría de las ciudades pequeñas no lo hacen. Ok. Entonces, puede ser que no haya un nivel de contaminación alto, pero tampoco hay un nivel de educación para proteger por futuros contaminaciones altos. Entonces, ¿de dónde eres en Ecuador? Soy de la costa de Ecuador. Ok. Ok. ¿Y ahí hay alguna ciudad así? ¿Quiénes puedes reciclar ahí? Yo estudié y viví durante todo el colegio por cuatro años en Guayaquil, que es la ciudad más grande. Ok. Y, por ejemplo, mi colegio nos hacía reciclar. Ok. Y teníamos que, teníamos que también educar a la gente y tenía, teníamos un programa que era el programa de alfabetización, que era para, oh, perdón, era para enseñar a las personas a leer y escribir. Y parte de las cosas que nosotros les enseñábamos era que aprendan a reciclar. Pero, por ejemplo, el pueblo de donde yo soy, porque yo soy de una ciudad bien pequeña, que es casi como un pueblo que sería más como countryside. Ok. Pero es, es, era más pequeña una ciudad, pero súper chiquita, ahí no. Hasta cuando yo estuve en Ecuador todavía no, como que en la ciudad en sí no había demasiado, no estaba como que demasiada la cultura para reciclar. Ok. En mi escuela, en las escuelas sí te hacían reciclar y tenía como que lugares para poner papel, para poner el plástico y el aluminio, pero en la ciudad en sí no había. Ahora, cuando fui a Ecuador en diciembre, ya hay tachos para reciclar basura afuera en la ciudad, pero lo que me dicen mis papás es que todavía la gente no se acostumbra tanto al hecho de que tiene que reciclar. Sí, entonces ahora es, necesitan educar más para que personas saben los positivos de reciclar y los negativos de no reciclar y la contaminación que hay, como en San Francisco y lo que sea, otros lugares del mundo que tienen mucha contaminación. Sí, tal vez pueden aprender sobre nuestro ejemplo, sí, que es muy malo, es bueno. Sí, creo que eso es todo, esas son todas mis preguntas. Gracias por tomar el tiempo. Yo pienso que mi entrevista con María fue muy interesante. Aprendí mucho sobre su cultura y sobre muchos problemas que tiene en Ecuador en general. No sabía mucho sobre el sistema político y pensé que era interesante que tenía un presidente similar a nosotros y que podías votar a los 18 años y a los 16 años si querías. También pensé que era muy interesante aprender sobre la economía porque no sabía de qué moneda tenían las personas de Ecuador y ahora sé por qué usan los dólares y eso solo fue de la dolarización que pasó hace como 10 años, no mucho tiempo. Y también era muy interesante aprender sobre su medio ambiente porque es tan diferente que lo de nosotros y como la comparación entre San Francisco y los parques que tengan ahí, que son parques nacionales y protegidos. Sí, el contraste era muy interesante. También creo que si hubiera hecho algo diferente en mi entrevista, tal vez hubiera preguntado sobre algunas cosas de su cultura que son diferentes de los de aquí, como sus festivales, algunos festivales y Día de Independencia y todo eso y qué hacen cuando tienen tiempo libre, como cuáles deportes. Yo sé que fútbol es muy importante y popular, pero otras cosas así, sí, pero en general creo que era muy bueno y los tópicos eran muy interesantes y ahora sé mucho más sobre Ecuador que sabía antes y era muy buena experiencia. Gracias.